Más que llamados a que los precandidatos abstengan de hacer campaña entre los ciudadanos y se limiten a la militancia de sus órganos políticos, el Instituto Federal Electoral debería recomendar no exceder los topes permitidos, opinó el expresidente estatal del PRD, Rafael Quintanar. Porque hemos visto que se ha venido dando por diferentes partidos políticos gastos excesivos en el tema de las precampañas. Y eso sí es ofensivo, pero además es preocupante, dado que la situación que hoy en día se está viviendo, de que la delincuencia organizada es tan organizada que ha entrado a los gobiernos, a los partidos y todo, puede darse que por ahí se esté dando ese gasto excesivo de campaña y que el día de mañana ese dinero quieren que se recupere nuevamente. Reconoció que los ciudadanos ya están hartos de las campañas políticas, pero están más cansados de ver resultados negativos sin importar el partido político que gobierne. Aquí no se ha logrado sancionar por ninguna de las partes a la gente que hoy en día tiene metido a Benito Juárez en un gran desfalco, o cómo pueden ir a pedir un voto cuando la supuesta guerra contra el narcotráfico ha costado tantas vidas. En cuanto al PRI, recordó las enormes deudas que han heredado gobiernos anteriores en diferentes estados. El líder PRDISA llamó a los ciudadanos a depositar un voto razonado el próximo año y no dejarse llevar por los productos de la mercadotecnia, que no dan resultados como fue el caso FOG. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.